¡Hola! En el video de ahora les traigo un gameplay de HAPPY WHEELS HAPPY WHEELS ¿Por qué? ¿Un poco John Neon? ¡Wow! Ninja Challenge, mejor Sugere al papá La bici ¡Wow! ¡La primera! Me pongo John Neon No ¡No! 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 No me quedé atorado ¡No! Empezó otra vez Tengo que evitar que me quede atorado ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Vamos, vamos si se puede, si se puede, la camaleonina, la camaleonina, la camaleonina, no, no, quedé atorado, gusanito, yay, a ver cuál más, cuál más, cuál más, cuál más es, la caída de picos, si puedo, si puedo, bueno, casi lo paso, otra vez, a ver, tengo que, tengo que, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, yay, lo pasé, a ver, a ver, cuál más, cuál más, cuál más, caída de picos, dificultad, digo, es muy difícil, por dónde lo ponen, digo, vas acá, estamos, a ver, a ver, no, 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 ay, no, no, quedé empalado, otra vez, otra vez, otra vez, sí, no, 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 a ver, 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 a Otra vez Muere Timmy Si le dais, si le dais, si le dais No, no se cayó Si, ahí va, ahí va, ahí va Muere viejo anciano Decrepito, muere Ay, que dolor Se le encajó Otra vez Que dolor Debo caer a la gorda A la gorda, a la gorda Muere gorda Bueno, mínimo la tomé A Chuck Norris Vamos por Chuck Norris Bueno, por Por mi clon No No, no cayó, no, a mi pierda Que dolor Muere Si le doy, si le doy, a huevo, a huevo Caíte, caíte, caíte Dos por uno Dos por uno, se quedó ahí No, no, no No, 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 no A ver, otro mapa A ver, a ver, que nos encontramos En los más jugados No, mejor Mejor rating A ver, a ver ¿Puede salir algo mejor? ¿Puede salir algo malo? A ver A ver A ver Tirador de bolas De pelotas Tengo que darle En ganar Ganar No, 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 no Muerte, no 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 Gané Y eso es todo por el video de hoy Si les gustó el gameplay Denle like Si no Pues Denle like también Y Trataré de subir videos más seguidos así Como Esto es de Happy Wheels Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!